Hola chicos, hoy os voy a enseñar en este nuevo vídeo a hacer un sorbete de pepino con sirope de mora para nuestras cobayas, muy fresquito para ahora que hace calor, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a necesitar son los ingredientes y materiales Lo primero, un pepino Dos recipientes de plástico Un recipiente pequeño Un cuchillo Y una mora Estos serán todos los ingredientes y utensilios que necesitamos Vale, lo primero que vamos a hacer es lavar el pepino y secarlo Lo que vamos a hacer es cortar por aquí y más o menos esta cantidad de pepino Y ahora lo que vamos a hacer es separar la piel de la carne de dentro Vale, una vez que ya lo tengamos cortado, la cáscara la vamos a echar aquí En uno de los recipientes que tengamos preparados Y vamos a cortar en trozos muy pequeñitos Una vez que ya tengamos el pepino triturado, lo que vamos a hacer es machacarlo con un tenedor Así Una vez que ya lo tengamos bien machacado, nos quedará una textura así, ¿vale? Lo vamos a dejar aparte y vamos a hacer lo mismo con la cáscara del pepino Una vez que ya tengamos la cáscara del pepino triturada así Vamos a montar el sorbete en un pequeño recipiente de plástico como este que tengo yo aquí Lo que vamos a hacer es ir intercalando una capa de la carne del pepino con una capa de la piel del pepino Vale, como veis va a quedar así Ahora vamos a hacer el sirope de... Ahora lo que vamos a hacer para hacer el sirope de mora es machacar la mora y mezclarlo con un poco de agua Pero antes vamos a intentar coger una de las pelotitas que tiene la mora para que sea guinda del sirope Cogemos Y ahora la mora lo que vamos a hacer es directamente la vamos a poner en el recipiente Y con un tenedor vamos a aplastarla Como veis ya está saliendo todo el juguito Una vez que ya lo tengamos machacada con un poquito, ¿vale? que ya sale jugo Tiramos la parte que no es líquida y lo que vamos a hacer es echarle un poco de agua para rebajarlo Sabéis que la fruta tiene muchísimo azúcar Entonces yo como no quiero darles tanta concentración de azúcar lo que voy a hacer es rebajarlo con agua Bueno, una vez que ya lo tengamos rebajado como está aquí lo que vamos a hacer es echarlo por encima Un poquitito solo Y ya está listo para consumir Pues nada chicos, aquí tenemos a X disfrutando de su aperitivo Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en un próximo vídeo Y adiós X ¡Gracias!